venga 1v1 bro voy a traer ti se ha intentado eh eso es lo que cuenta la intención es lo que cuenta nene si, espera te ha entrado uno llega, 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 toca, toca la pelante no llego, no llego, no llego lo mato vamo, vamo, vamo no lo puedo creer se cayó encima, mira tortón chicos últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos y quiero agradeceros un montón tanto aquí en youtube, como los directos de twitch, los tiktoks que estoy subiendo a diario me podéis seguir, pero aún así como podéis comprobar más de un 56% de la gente que ve mis videos no está suscrita y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho, espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video ¿Estás listo para en este partido, bro? venga, 1v1, bro voy a traer a ti se ha intentado, eh eso es lo que cuenta, te tienes lo que cuenta nene lo vi de español de España ah, que en zone es español, no tienes ni puta idea tu no, esperate, es que me dices español a mi, eh si parezco, eh en verdad era un Spanish, eh en verdad tu eres, pareces latino si eres, me refiero a latino de España como al Alan o que open, eh jiji sigue, sigue, bro no he confiao, no he confiao no he habido confiante ahí eres tonto tu, eh no, bro fia gust, fia gust bro, me acaba de dar un spec la gaso mete, bro p1 ¿te sirve? ¿estas bien, bro? hombre, te echo un pasaco pase de mierda oye me está laggeando prisa que buena, bro eres muy speedy González ah, es que es que el server va un poco tinky winky, eh estoy notando yo también voy, voy, voy no, el que va tinky winky es el mira, bro que no para de ir directo al balón pues ya lo sabe, bro va directo haz algo aquí lo, bro hola no tengo boost sabes que me la podías haber dejado, no? bueno, no, cols estamos en discord, bro shock my dick, no? que bien es gol, no? una polla me ha querido robarlo, bro es más fácil ganar no me ha dado tiempo a ver el mensaje, fuck gracias por los fotos, por cierto que ha pasado? un derrame, eh? fuego bueno, ya no te lo ha regalado, eh? voy a forzar arriba que bien que bien bueno, ahora ocupo yo que ha pillado con todo tu siempre podes con todo, bro ahí sabes tú o voy yo si, voy yo ya podré haber ido, eh? la verdad es que sí pero bueno, no hace nada oye, Benson me cago en tu puta madre, bro se me complica, tú mira, me ha empezado a dar toque esto y me he embocado toma, nene oye te hago el fake pero así es toma ahora? ahora sí, eh tampoco, eh? oye, 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 oye y ahora? no, no, no es arriesgado menos mal, eh? que lo has visto le quiero romper el culo, eh? tapo? claro, vas a piquear tú, no? viene allá, ¿verdad? oye, pero ese tío no, espero que se tire ostia pero como me ha pegado si iba supersónico también, creo uno ha muerto debería haber muerto te robo el bus es que estás ahí, bro es muy arriesgado como has dicho tú que bueno, que lo ves, eh? tú no estás ahí no, a ver la de teletransportarme no me das, eh, la verdad yo sí he aprendido ayer los míos van recto todos, tío espéralo espéralo que no wake up, eh? que se te está tirando todo el rato de mira no, wake up tú toma, wake up, no puedo estar no, wake up tú nos fuimos déjala, déjala se cree bueno, bro pero creo que es bueno toma que buena, bro y la sigues? no ahora sí claro que sí forzar arriba, pero ha funcionado, bro sí, 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 pero le he pegado unos tío tú, 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 tú mira, estoy en todas, bro joder, bro persigue tu sueño, nene persigue tu sueño persigue tu sueño, por ahí te la complique con su rebus no me lo puedo creer es que tú eres un gilipollas, bro es que tú eres un gilipollas 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 es que parece un perro, tío, mira otro toque la sigue sigue tirando nitro como un gilipollas, tío que quieres que te diga pues bueno, ¿sabes? ¿sabes qué es lo que va a ser ir? no si tú ¿qué hago yo? que si tienes 2x5, mira, tío te mete la polla, bro no, no ¿sí? me ve ahí aguantando el 50 y sigue yendo recto que culpa tengo yo que sea deficiente, tío no puedo hacer de nada me ha ganado el duelo de deficiencia me lo ha ganado, tío esto me aparece sabes que no hay nadie más más chango que yo, ¿no? correcto 10 chuta, 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 chuta antes de que te coma la tostada, por favor no, 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 tranquilo espera ¿sí? 1v1 ha hecho fake challenge, de verdad buen tiro, bro buen tiro, bro pasecito que buena gracias, bro ¿no? que vamos a empatar este partido que es vaya ya no, no me han bloqueado la mantiene, la mantiene espérate que la tira entra, entra de alguna manera no puedo, no puedo me voy, me voy pillamos, pillamos derecha, derecha tiempo, tiempo, tiempo si, espera te ha entrado uno llegas, llegas, llegas toca, toca para adelante no llego, no llego, no llego fake, 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 lo mato chuta, por favor vamos, vamos vamos no lo puedo creer le cayó encima mira tortón mira el toque hay que ganar esto, eh por favor, te lo pido, eh hay que ganarlo no, 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 no es que tú eres un malo, eh eres un puto malito, bro es que no he hecho un kickoff mal es que yo no entiendo como ha salido así he hecho de speedflip y he hecho un frontflip porque cojones el balador ha ido tan mal hay que me explica no, no, no team me están trolleando, bro no lo entiendo, no se porque ha pasado no estoy, no entiendo o sea, he hecho un kickoff normal es que sale un bote para arriba porque, porque el juego está mal hecho que bufa tengo yo bueno, pero mira no nos hemos rendido, eh eso es verdad y estos randoms pues nos van a ganar y aquí estamos están felices oye ¿puedes con todo? ah no, que te han matado de ahí has aguantado dos segundos esta vez, eh poco a poco bueno, a ver en la cama aguanto menos cuidado, eh has visto? creías que me lo bloqueaba, eh no, pero déjame el bus que has pillado de atrás hijo de la gran puta la verdad pensé que no lo tomaría porque tenia 100 de boost, eh pero que tenia como oye, pero como me he muerto straight to me he vuelto hijo de puta es que no vine a ir pa que? es que pa que? no me voy a gastar mis esfuerzos pues con todo donde esta? donde esta? atento eh ha pillado el bus yo me quiero morir no iba a decir algo pero esta muy feo, bro no, no, no lo digas no lo digas fake, 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 fake si, pero no puedo no, no la acabo de romper, eh si, rompe mi culo a mi ahora, eh prefiero ganar una partida soy veloz, eh soy francesco verga larga es que te haya tenido que esquivar pa que no me mates que coño has sido, eh? que? que no me heeft no entiendo nada o con todo eso hay una maquina? ostia joe y joe, estao bien estao bien el cual quita déjame popear quita 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 bro ayuda 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 no, no, no es que esta feo, eh ay, ay estao bien estao estao bien yo Pártela, pártela, pártela Chilena Me roba el boost, hijo de puta Sabes que no tienes boost, eh No, como defendemos, eh Ya lo ves, bro Esa sincronización Tuya, tuya Pero como cojones acaba de salir eso así No tengo boost ya Que buen pase, bro Oye Venga Te has estirado, eh Cuidado, eh Me he estirado, eh Es que me he frenado y de repente veo esa puta mierda Otra vez, tío, todo el rato Todo el rato dribbias y te duermes, bro No, no, no Mido unos 76 Así se hace el kickoff para yo, wey Que golazo vas a meter, wey No me mato Así lo mata y se va a... De verdad que se va a comer, tío Oye, ¿está bien tu coche? No, no estoy bien, tengo ganas de morirme Yo la verdad es que... Me encuentro bien Me encuentro feliz, la verdad Cuxir Pinch, Astro Pinch El Pinch de tu mejor amigo, eh Si, amigo de puta madre Relegano y metes gol No llego, no llego, no llego, tu vaya puto pepa pegada No llego, no llego, no me metes el transporte No, pero esperate como el balon Si hubiera estrellado en el backboard, gg, eh Dejala Oye, bloquean todo, eh Fuen con todo No se muere, me esta frenando Y no se muere Oye, y ese tipo que esta piqueando o que Pa mi, pa mi, tu mi Si Estamos bien, bro No te preocupes, no va a gol Vamos coño Oye Eres un puto mierdas, eh Me voy, me voy, no quiero saber nada Dentro yo, dentro yo, dentro yo Vale, ha saltado, ha saltado Te la come Vaya Pues que pos con todo, eh Buenas tardes, Mauricio Si Si No, y por si acaso el petba, vamos a darle la de Kabuk Que golazo vas a marcar ahora, bro Si, si, mira como te croc Me echas, eh Lo mato He confiao ciegamente en el lo mato, tio Y no salta Buen con todo, eh Eso es un mierdón Ops No, donde vas? Si Comiéndole la tortilla Que rico Toma, eh No va, eh, no va, tranquilo Que golazo, yo Joder, bro, eres el mejor, bro Remontamos, de nada, tu eres el mejor Eres el mejor jugador español que he visto, eh No, normal, no has visto mucho, verdad? Eres el mejor jugador mexicano que han visto mis ojos, tio Oye Oye Que pasa? Lo te he visto a ti? Lo voy a matar, bro Ascet 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 noo otra? si la meto, confia era broma, te da paso, eres muy malo oye, he tratado de leerla es un pillo no, menos de las intentadores estoy bien confiado oye, eres malo si? dale, te la doy bolazo, se fue el squishy oye voy a puta mierda de gol pero que pasao? si se ha votado oye, si yo no he visto que ha votado oye, rockelique esta robando que rico, que rico que rico cuando culiamos que rico cuando culiamos esta es la combinacion 1,2,3 bro espectacular eh cuando haces pop ya no hay que stop a ver, estábamos modo troll estábamos modo troll pero porque nos quitaban 3 puntos no pasa nada ahora mira hemos ganado 2 seguidas eh o una no se cuanto hemos ganado no se, pero me ayuda bien me viene a matar tranquilo, no hace nada bro como me ha agachado tío esta bien bro que lagazo acaba de pegar tío puto juego de mierda me ha hecho tío tranquilo bro no, chackeidor no me la cuedas ya me la encodao no me la cuedas gracias por el prime rey pero si para arrascarme dos cojones hijoputa si he aguantado eh 15 segundos que bien de 3 a 9 y ahora 15 poco a poco eh eh múltiplo de 3 eh a la Beto anda maquina perfecto que bien que bien 0 puntos en 30 segundos eh vaya wey bueno mira ahora voy a tener 2 ahí está a mi déjame hacer pinch te enseño lo has visto? lo he visto bien si lo he visto bien si ha salido mejor eh que coño es tío buena suerte está aquí pollo quita oye quita me ha ayudado que hicieras fake claro está bien bro quieras vendas me ayudas o que? bueno pensé que estabas ahí bro cuidado con el palo eh es que iba recto no me importa nada te están apoyando todo el rato eh vamos con todo es que yo estoy dejando a la gente jugar eh o sea me va a robar el bol es que este juego es una es una puta mierda está mal hecho y odio con todas mis puertas tío para seguir eh estamos bien estamos bien no voy toma bro tiempo tiempo que buen pata me mata espera pasa no tiene no tiene reset no tiene reset ahora si bro pero me has mentido eh no tiene reset pero a ver si se lo pilla después que hago ay no yo salgo me cago matalo matalo acaba con el con su vida pero matalo tío matalo cállate 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 no pase tío buenas tirago como estas? cállate perrito eh cachorrito shhh que gola se iba a meter eh he estado cerca de hacer el psych con verdad eh me quedo muy cerca muchas gracias Chakedor y Zed por los primes eh muchas gracias deja 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 si pati pati coma eres una puta mierda y eres mas malo que de hambre ahí esta bro que buen fake que buen fake gracias ese era el tattoo cuando te haya terminado vaya pase de mierda tambien eh no era un pasaco no me jodas era mas arriba bro era mas arriba bro mas arriba esta españa arriba del barco pisca barca ácido digo pisca barca bro a que no se tira vaya me ha matado es un falo catalan eso es portugues eh bueno no tiene mucha diferencia eh es como un poco eh te digo yo que soy catalan eh medio 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 confia oye pero el balon wake up mira mira i wake up it's a goal it's a goal wake up it's a goal i love your dick bro yeah yes no te da la espalda de cargaros con un bulto como nene que opinas de eso de esa afirmacion totalmente totalmente espierta la verdad cuanta tiñes el pedo desde hace 4 o 5 meses que no me lo tiño diraco tres de altas noches han pasado quieres que haya yo primero si dale perfecto la proxima intenta saltar a ver creo que asi lo vas a dar buena nitza mi gente si saltas a si saltas la proxima la bloqueas creo tu puedes oye estas pasando eh tengo los sentimientos ese es el que no tiene en manos eh y no va a ganar y no va a ganar me ha dado back perfecto he fallado el bus bro ha fallado el bus eh asi que este es mio quieres ver algo si venga dale no confia en el fifth no confia en el fifth oye oye tu eres un pedazo de mierda has dicho que se queria ver algo entonces me preparo para lo peor oye fliquea fliquea popea no hay stop quiere hacer un torre flick tu quieres hacer un torre flick mucho eh no me sale y eres una puta mierda las cosas como son eh espera ya la meto yo anda que te veo con carencias eh aquí vamos empate yo pensaba que vamos ganando que bueno soy cállate mira que fuerte estoy estoy fuerte eh se ha notado el gym ahí eh mira ahí nene saliendo de la foto que bien que bien eh vamos ahí esa es tuya eh que bien ves venga venga nice one nice one te pone nice one eh dite gracias dite thank you esa eh la verdad que se lo he dugado en esta vida oh se este carry good the good very good están pica dos he joder espérate ahora se lo digo eh déselo métete otro gol antes que pero no la despejes υτokuá se quekip pickons ayuda Menos mal que soy buenísimo Déjala, déjala Vale, tuya Para nada me da como yo Que bien, y lo matas Pégate ¿Me evita? Tranquilo Corta, corta Sí, 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 sí Espérate La has fallado He fallado un open Con la medio Tuya, fake Lo mato, lo mato, chuta Chuta, ahora Chuta, hit the ball Hit the ball No te gusta, eh Venga, te ha leído, eh La de Kabuk Otra Toma Ay, falla el curso Great pass te pone, eh Es el hater, eh Great pass, great pass Pero no me pegues a mí Toma, bro Te va a piquear, eh Te piquea ¿Cómo pone el cuerpo, eh? Por el equipo ¿Meto o no meto? ¿Meto o no meto? Vamos Espera, espera Enjoy, bro Te he picao, eh Te has cocido, eh You suck Yo ¿No meto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Sigue? Sí Ha llegado tú Te espero un poco Otra quizás va para abajo Bueno, pues creo que iba afuera Tú, menos mal Hombre, crack el mod Bicotreo es más que un crack ¿Cuántas horas te vas a quedar? Más que un club Ator ya me ha dicho que no va a venir Sigue con 2S, no pasa nada Toma, eh Está esperando la oro Joder ¿Cuándo es el torneo De Supersonic de NA De 2x2 A las... Espera Puedo ir, eh ¿Para frente? Es en... A ver, dale, que tú Creo que ver qué hora es Son... Casi de una Ahora aquí en España No sé qué hora será Lo que podemos hacer es... Creo que es dentro de... 2 horas más todavía, creo ¿2 horas? Sí Lo que podemos hacer es... Cuando chupes directo tú Jugamos tú y yo eso Si quieres Como quiera, bro Yo de una la doy Lo que pasa es que quizás cierro antes Siempre lo juego así que... ¿Cómo? Que quizás cierro directo antes, eh Dale, a la tren Buenas noches y de Brian y gracias Yo estaba en audio Nice, let's go ¡Gracias! ¡Gracias!